hola gente que tal estamos en el segundo vídeo probando cold war literalmente mi segunda partida se mostrará por compartir estoy jugando ahora con la m4 porque dije que iba a traer una segunda pistola otra segunda arma como ustedes deseen esto es domination vamos a ver cómo me va con esta arma que lo mataron a todos pega bien la m4 pega bien hasta ahora eso vamos a ver yo quisiera saber si este juego va a poner un camuflaje especial como lo hizo con el dark model como están haciendo con damascos ahí ahí está ahí está no hagan eso gente ya no tengo bala me cachi de ahí esta gente está cachorro no tengo break tengo que ir para allá de 10 con ellos a ver si el compi me protege a ver si el compi me protege si me protege esta partida ya me está yendo mucho mejor a ver si el compi hay otro me espera que venga un poquito más cerca porque estoy aquí wow tírale gracias compi uff me dejó tocaíto espérate que hay uno aquí cuidado cuidadito oh ya me traje la rachita estamos en esta segunda partida que bonita me está saliendo toda la gente ay casi casi muero uff vamos 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 me está yendo muy bien no porque miércoles bueno no importa no estoy jugando para atacarme una nuke nunca lo he hecho pero estoy probando la beta hoy pero esta pistola está muy buenísima literalmente esta pistola está muy buena va muy bien la alma esta ya están aquí todos están bien concentrados aquí voy a tirar un flash mira ahí al frente hay uno da un brin corazón aquí está mi niñito no lo veo casi este me mata espera recuperarme porque estoy ya lo vi déjame por acá a ver si este color está montando una zurra pues en vez del poder del m4 está muy muy buenísima la montaí por montarla me dejé llevar más o menos como siempre pero me salió muy bien es muy buena arma no sé no patea tanto como la de la de moren warfare pero no todas las pistolas son iguales esto se trata de los juegos esto se trata de los calos duty calos duty distinto pero vamos allá para la segunda half time me saco dos rachitas me faltaba no sé cuánto me quedé para el higo pero no me sé los puntos no me sé muchas cosas vamos a ver si hay quien cae en mi bombita ram en B ahí está ahí está ahí está caray que yo tengo aún ok tengo un poco de tu espalda ok ahí tienen A dónde está la gente hay gente en B ah mira tengo supuestamente un mucha mierda tenemos el helicóptero parece que aquí los puntitos se me ah con una escopeta así no lo vi no lo vi pero porque tú no la disparaste si ese mal estaba en tu cara ok mi helicóptero haciendo estragos mi helicóptero haciendo estragos ahí está la people con un gol mira que le falla y no me quise tirar ahora me arrepiento mala mía compi super no es la tecnología es la que más no es la que más hay hay que ver entre los dos. Dura menos que un temblor. Pero vaya, eso no importa. Oh, vaya, esta pistola derrite. ¿Dónde estás? Ah, vamos. ¿Qué pasó ahí, compañero? No se puede ver el medio, todo. Vamos Bien, bien Buena partida, Buffy Yo los tengo a todos Wow Estamos a 15 puntos de ganar Tengo 35 bajas A ver si en estos 15 puntitos Llego a las 40 Me encantaría, pero no creo Porque queda poquito tiempo Y ahora mismo no veo a nadie No, no voy a llegar Me mató Braulio Bueno, aquí les presento mi segundo video de Cold War en la Beta La Alpha, perdóname Y me encantó mucho esta partida Me gustó mucho más Fue muy buena Fue muy emocionante La M4 hasta ahora Me gustó más que la AK 741 Tal vez no sé jugar con ella Tal vez el mapa era muy grande para ella Porque en verdad Daba muchos inmarques de lejos No llegaba Pero aquí les presento mi primera partida Mi segunda partida Perdóname Estén toda alma de 36 36.8 Fue un buen juego Diría yo Y Muchas gracias a todos Por el apoyo Soy Bob Y suscríbase en Apoyenme Y denle like Voy a seguir Estuviendo más contenido En lo que queda de Beta Que sería hoy y mañana De Alpha Gracias a todos